Llevamos cuatro semanas de reapertura económica gradual en el Estado, en las que hemos realizado medidas de contención de la epidemia para estar listos y avanzar a partir de este miércoles 1 de julio en el segundo paso de la nueva convivencia. Esto no quiere decir que el peligro se haya ido de Michoacán, ni que los contagios y las muertes por COVID-19 hayan desaparecido. Estamos conscientes del riesgo de contagio que implica la reapertura económica en todo el Estado, sin embargo, me preocupa mucho que la economía de las familias se detenga por más tiempo. En este segundo paso que arranca, abriremos espacios al 50% de su capacidad. La capacidad de los hoteles se extiende al 50%. Los eventos deportivos sólo podrán realizarse sin público. Los gimnasios, de acuerdo a su tamaño, funcionarán del 25% al 50% de su capacidad mediante citas. Los cines y centros comerciales funcionarán a la mitad de su capacidad. Las iglesias ampliarán su número de asistentes a las misas en un 25% o 50% de acuerdo al tamaño del templo, de la iglesia o la capilla. En balnearios y lugares recreativos podrán aperturar al 50%, pero deberán tener en todo momento filtros para detectar personas con síntomas, con algún síntoma, mantener la sana distancia dentro de sus instalaciones, no permitir la presencia de adultos mayores y dar a conocer con toda claridad y precisión el riesgo existente de contagio. En el caso de los bares, todo dependerá de la bandera y del número de contagios de cada municipio y sólo se permitirá que reciban entre un 25% o 50% de sus clientes, dependiendo del espacio o el tamaño del lugar de que se trate. Pasar a esta segunda etapa es posible gracias a que, en buena medida, se han cumplido las medidas sanitarias establecidas en los protocolos. En el caso del sector empresarial, a través de la carta compromiso que firmamos para proteger a ellos, sus familias, sus trabajadores y sus clientes. Ahí la llevamos, paisanos. Si seguimos trabajando juntos y haciendo cada quien la parte que nos toca, vamos a salir adelante. Hay que tener presente que si se relaja la disciplina y se disparan los contagios y las muertes en consecuencia, tendremos que volver a cerrar. Recuerden que por encima de todo está la salud y la vida de las michoacanas y de los michoacanos y mi responsabilidad es cuidarlos. ¿Qué no cambiará en esta nueva etapa? Seguirán, siguen prohibidos los conciertos y eventos masivos, los velorios y cortejos fúnebres, las manifestaciones, marchas, las clases presenciales, los eventos públicos, fiestas patronales, fiestas comunitarias, las bodas, quince años, bautizos, que impliquen concentración de personas. Del lado del gobierno vamos a reforzar la vigilancia sanitaria. A partir del miércoles primero de julio, es decir, de pasado mañana, empezarán a ver en las calles de los municipios a los guardianes de la salud, que aplicarán medidas de vigilancia sanitaria, es decir, revisarán de manera detallada y cuidadosa que los negocios y establecimientos comerciales estén cumpliendo con los protocolos establecidos bajo la supervisión estricta de la Secretaría de Salud en el Estado, la Policía Michoacán, la Guardia Nacional y los municipios, los ayuntamientos. El objetivo en esta etapa de la nueva convivencia es que rompamos la cadena de contagio, es decir, que seamos capaces de identificar las medidas de protección que debemos de aplicar individualmente para protegernos y proteger a los demás. Uno, aislamiento de inmediato en caso de ser positivos. Dos, quedarse en la casa el fin de semana o por las tardes si no tienes actividades esenciales que realizar. Tres, no ir a tianguis, no ir a centros comerciales, sobre todo si llevas niños, adultos mayores o personas que tú ya sabes o identificas que están en riesgo o que son vulnerables. Cuarto, si tienes cualquier síntoma respiratorio, no asistas a tu trabajo y quédate al menos 14 días en casa con supervisión médica. Cinco, no asistir a lugares de alto riesgo si perteneces a alguna de las personas vulnerables. Seis, no asistas a lugares con concentración de personas, toma tu sana distancia, lávate las manos, no saludos de besos, no saludos de abrazos, no saludos de mano y siempre usa el cubrebocas. Acuérdate, la enfermedad se transmite a través del contacto con las manos y de la saliva principalmente. Por eso hay que tomar todas las precauciones porque puede andar en el ambiente el virus o se quedó pegado en algún objeto, en algún pasamanos, en una silla, en la chapa de la puerta, en fin, y lo tocas, luego te llevas la mano a la cara y el riesgo de contagiarte es muy alto. Por eso no relajemos las medidas. Finalmente les informo que ayer domingo el municipio de Lázaro Cárdenas que tenía bandera roja pasó a bandera amarilla porque se han acatado las medidas sanitarias y cumple con los criterios definidos para iniciar o para indicar y visualizar el nivel de riesgo. Por eso, porque el municipio de Lázaro Cárdenas cumplió los parámetros establecidos en el protocolo y los criterios, pasa de rojo a amarillo. No significa que ya se resolvió y que ya no hay riesgo. No, cumplió con los criterios y los parámetros del protocolo para que se le ubique con bandera amarilla. Pero, ojo, seis municipios pasaron a riesgo alto. Es decir, estaban en verde y ahora pasaron a amarilla. Huetamo, Parácuaro, Puruándiro, Zaguayo, Zacapu y Zamora. Por lo que en total ahora tenemos 14 municipios en esta condición. Dicho lo anterior, a todas y a todos ustedes, queridos paisanos, de todos los rincones del Estado, quiero decirles que para que esta segunda etapa funcione con éxito necesitamos todos hacer la parte que nos toca. Necesitamos contar con tu compromiso y tu responsabilidad. Pido también toda la responsabilidad a las presidentas y presidentes municipales para no relajar las medidas sanitarias. Tómalo en serio, que no te maten las ganas de salir.